Este señor es integrante de la directiva de la Federación Boliviana de Fútbol. Además es presidente del cuadro de Aurora, cosa que no puede cumplir dos misiones. Por ejemplo, en la reunión vos le preguntás, ¿de qué vino hoy día? ¿De directivo de la federación? ¿O vino presidente de la Aurora? ¿O vino como gerente de la Aurora? ¿O como jefe de la barra de Aurora? Porque puede venir como sea. O sea, él mismo se nomina para la reunión. Imagínense ustedes, escúchelo al presidente de Aurora, tras la propuesta, el encantamiento que se nota en su rostro, tras escuchar 100 millones. Esto nos viene de esperanza, porque estábamos viéndonos nosotros muy encerrados en una única opción, que tal vez no ofertaba lo mejor para lo que viene de aquí en adelante. Personalmente, yo como miembro del comité ejecutivo y como miembro todavía de un club, la verdad yo aceptaría sin pensar, sin dudar, dos veces. A veces las oportunidades no se presentan cada día y cuando se presentan hay que tomarlas ya y no hay que hacer que el que te la hace, el que te hace la oferta, se sienta desagraviado y retroceda. Entonces, felicito a Marcelo por esta propuesta. Y el tuitero pasaba a ser el héroe de este sábado en todo el territorio nacional, porque ofrecía 100 millones de dólares. El viernes dicen que la misma proposición será enviada para que los clubes la puedan revisar y puedan ver si eso no es. Pero ese es un contrato para el próximo año. Es decir, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, hasta el 30, ¿no? Porque son 10 años, ¿no? El presidente de la federación sale a decir que no, que es muy poco para 10 años, que él no va a firmar porque no puede dejar hipotecado el futuro del fútbol boliviano porque la gestión de él dura hasta 4 años. Ya creo que le quedan 2. Me parece fantástico que piense de esa manera. Pero después dice, si me dan 200 millones, firmo. Entonces, eso está aprovechando hoy el tuitero para empezar a darle. Es más, hoy salieron muchos, incluido el presidente, a decir que no les gustaba la oferta, que qué pasaba con esto, cuando esto amerita un silencio hasta el viernes. Para esperar, si es verdad, lo que ofreció el tuitero.